¿Qué tal? Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, acá estamos, terminamos la carrera de Long Beach, podrán ver, estoy muy contento, muy feliz, logramos la victoria, la primera victoria del año, junto con Pistas Argentinas, ACTC, Río Uruguay y todos ustedes, todos ustedes que me están siguiendo desde allá, la verdad estoy muy agradecido y muy contento. Ahora estamos yendo en el carro para la conferencia de prensa, pero quería antes abrir cámara y saludarlos y agradecerles a todos, fue un fin de semana de menor a mayor, estoy muy contento de poder haber logrado la victoria, una carrera que hizo una muy buena largada, apostamos a ser rápidos en la recta y por eso fuimos con menos ala que Saavedra, lo pasé en la largada y después pude, bueno, pude mantener un muy buen ritmo en toda la carrera, la verdad que el auto funcionó muy bien y bueno, llegué al final sólido y contento. Nada más que eso, les agradezco mucho por seguirme, por ahora le mando un beso grande y seguimos en contacto en la próxima carrera. Gracias por todo.